Hola, ¿qué tal? Soy Luis Miguel con las condiciones del tiempo para hoy, domingo 14 del año 2022 de este mes de agosto. Para hoy, condiciones meteorológicas favorables para las actividades al aire libre con temperaturas calurosas. El ambiente meteorológico del territorio dominicano permanecerá seco y estable en casi todas las provincias del país. Se pronostica que para el día de hoy, las condiciones del tiempo permanecerán óptimas para realizar actividades al aire libre. Esto obedece a una disminución significativa en el contenido de humedad sobre nuestra área de pronóstico, producto de las partículas del polvo sahariano y una circulación anticiclónica que se observa en varios niveles de la tropósfera. Pero no podemos descartar que una débil onda tropical que estará transitando al sur en el mar Caribe se combine con los efectos locales, calentamiento diurno y orográfico, para incrementar ligeramente la nubosidad al final de la tarde con chubascos dispersos y aisladas tronadas hacia algunos puntos de la cordillera central y zona fronteriza. Para mañana lunes, la débil onda tropical se alejará de nuestro territorio. Sin embargo, una segunda onda tropical se ubicará al sureste del país y estará favoreciendo el aumento en el contenido de humedad y en la ocurrencia de chubascos con tronadas desde horas matutinas, especialmente sobre los poblados de las regiones este, noroeste y sureste. Se prevé que a partir del mediodía del lunes, las precipitaciones serán en forma de aguaceros con tormentas eléctricas y ráfagas de viento sobre las regiones noreste, sureste, suroeste, literal costero, caribeño, cordillera central y la zona fronteriza. Las temperaturas seguirán calurosa por la época del verano. Se recomienda evitar la exposición al sol durante los periodos prolongados en la hora de 11 a 4 de la tarde. Manténgase hidratado, ingiera suficientes líquidos, especialmente agua, jugo y vista ropa ligera, preferiblemente de colores claros. La ONAMED informa que una zona de aguaceros y tronadas al noreste del Golfo de México, cerca de la costa sur de Texas, Estados Unidos, tiene movimiento hacia el oeste-suroeste y presenta un potencial bajo de 20% para alcanzar la categoría de ciclón en las próximas 48 horas. Este fenómeno no ofrece peligro para la República Dominicana. En resumen, hoy las condiciones meteorológicas permanecerán favorables para realizar actividad al aire libre debido a las partículas del polvo saeriano y a los efectos de una circulación anticiclónica. Pero no se descarta que una onda tropical débil se combine con los efectos del calentamiento diurno y orográfico para incrementar ligeramente la nubosidad al final de la tarde con chubascos dispersos y aisladas tronadas hacia algunos puntos de la cordillera central y zona fronteriza. Estas son las informaciones del tiempo para hoy, domingo 14 de agosto del año 2022. ¡Suscríbete al canal!